bueno en este vídeo estoy probando la unidad transmisora c11 la cual tengo ahora mismo aquí un problema no me está sacando los voltajes que tiene que sacar y estoy probando la lámpara aquí la dobladora que lleva aquí que es la uve 3 es la la cv 40 39 corresponde a la 57 63 y la turbina que lleva no me estaba funcionando a veces tiene que darle golpecitos para funcionarse o tenía que empujarle con el tornador para que arrancara y antes no me siento es decir ha sido limpiarlo engrasarlo y es muy curioso porque en reposo en standby por así decirlo es aquí siempre se tiene bueno es súper curioso este equipo con las ventilaciones que tiene se abre lleva aquí unos filtros y se ven ahí son esos filtros de ahí y luego lo que es la tapa pues lleva esa abertura de saber se cierra para él para lo que es la turbina y es muy curioso porque se queda en standby y a ralentín y el momento que transmitimos va más rápido curioso detalle que antes sólo iba a piñón porque le costaba un montón moverse habrá sido engrasarlo y esto ya va de maravilla ahora a seguir con la reparación está un buen mundo y rooftop y tú y tú y tu y tú y tú y tú y tú y tú y tú Gracias por ver el video.